Mocky entrando a la muerte No quiere saber nada, ¿qué opinás? ¿Qué opinás de esto? Se lo ve muy bien, se lo ve muy muy bien Es muy petiso para la máquina, me parece Bueno, sí, pero ¿qué querés le haga? Tiene escaleras Ahí está, sube Mocky, rompibles Un pequeño paso para un mico, un gran paso para ir rompibles Está tapando este chaco Se está preparando Ahí va, ¿cómo lo ves ahí? Mocky Es su preparación Sí, comentanos la preparación Se lo ve muy confiado, la cara es de un hombre que sabe lo que va a hacer No sabe lo que estamos haciendo Tiene un cagazo, tiene un cagazo Le llenó el culito la pregunta Él siempre quiso ser otro lado, está maravilloso Jamás Ahora es Lo probé No, 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 no Toda la vida Cagamos Le tiran el humo, le tiran el humo Está jugado No va a ser el mismo ¿Y vos? ¿La tiran eso encima? ¿Te imaginas que empieza a vomitar? ¿Dónde estarán los dos panchos? Ah, claro ¿Vos quién le contó que se comió dos panchos antes de esto? ¿Cómo es? Está sobreviviendo Está sobreviviendo Y yo veo que marmadea ¿Vos decís? Y mueve las patitas por lo menos Jajaja Que se lo haga más rápido Ah, no, no Ahí viene, viene, hace la última vuelta ¿Sí? Pobre Mocky Lo que tiene que hacer Mira, eso es tirar de patas No, no termino aparentemente Uno cree que va a terminar, pero no sigue Gastón, decíle que era más rápido Apurale Por las redes y por las pilas ¿Eh? Por las redes y por las pilas No podemos projeir rápido Ah, dios Para disparar y tirar en la cabeza de abajo ¿Queríamos que el pobre Mocky sufra un poquito más? Igual lo de mi Cuanto más rápido Menos se... Se semilla No sé qué hace eso Claro Queríamos que se firme así mismo Por si iba a subir a la mierda seguro ¿No termina más esto? No, no, no Sigue vivo Sigue vivo Le cambió la cara Le cambió la cara ¿Ves? Devuelve, devuelve Mira esa cara Haciendo músculo, mira Muy bien ¿Lo sobrevivió? ¿Lo sobrevivió? ¿Lo sobrevivió? Ahora bajen Te está esperando, te está esperando Mira esa cara Esa cara de sufrimiento No, no, no Mira que lo tengo miradito Que todo flaco regalo Mira, mira, mira Májame lo dice ¿Eso dijo de eso? No, no, no No, no No, no Mira cómo camina Está bien Envejeció 20 años Mami Contanos tu experiencia Pancho para todo Porque voy a lanzar a todos ¿Eh? Un volumen